Desde Bogotá, desde Colombia, desde la Vicepresidencia de la República queremos saludar con especial entusiasmo a los jóvenes estudiantes que integran las asociaciones de colombianos en las universidades de Harvard y en MIT. Mil gracias por desde la distancia seguir cercanos a nuestro país, a nuestra nación y queremos agradecer y saludar particularmente a todos los asistentes a esta conferencia Colombia 2040, que haciendo un alto en el camino, también se reúnen para reflexionar sobre el presente y el futuro de la nación. Y de otra parte tengo que agradecer de manera personal a Valentín Sierra, su insistencia para que los acompañáramos y hoy comienzo por decir que pedimos disculpas por no estar allí con ustedes. Sin embargo, haciendo uso de estas herramientas, de la tecnología de hoy, queremos desde nuestro país estar con ustedes para generar también algunos comentarios, algunas reflexiones sobre lo que esperamos con nosotros sea un futuro totalmente promisorio para millones de colombianos. Como ustedes saben, nuestro país ha sido un país martirizado por la violencia. Estuvimos 53 años en un conflicto armado con las FARC que dejó al final un balance trágico y doloroso. Cerca de 260 mil hermanos nuestros colombianos perdieron su vida en esa confrontación. Hicimos grandes esfuerzos durante décadas buscando la paz. Buscar la paz significó muchos sacrificios, pero hay que decir que probablemente el activo más grande de esos años de búsqueda de paz es que en medio de la amenaza de los carteles de la droga y de las guerrillas y el terrorismo, los colombianos no claudicamos en la defensa de valores y principios democráticos. Aquí hay una gran lección. Por difíciles que sean los momentos en la historia, por peligrosas que sean las amenazas, por poderosos que sean los amigos de la violencia, cuando una sociedad se levanta para decir no a esa violencia, realmente se obtiene esta demostración de no haber desfallecido, de no haber claudicado, de no haber fracasado en la búsqueda de la paz. La búsqueda de la paz fue posible también gracias al fortalecimiento institucional, porque si hay un valor que podamos compartir con el mundo hoy, es que hemos llegado a firmar un acuerdo de paz desde una expresión democrática de un Estado social de derecho. Hubiese sido fácil avanzar en un proceso de fin del conflicto desde un Estado autoritario que hubiese abandonado su vocación, su amor por la institucionalidad, por el respeto, que significa garantizar libertades y derechos a los ciudadanos. Y llegamos en esa búsqueda de la paz, también como el resultado formidable de un desempeño heroico y sacrificado, de miles y miles de soldados y policías de la patria que ofrendaron su vida en defensa de las comunidades y de nuestra sociedad. Fueron años difíciles, fueron años que al mismo tiempo nos permitieron ir rompiendo algunas barreras que nos había impuesto el terrorismo. Y por esa razón, cuando se estimó que había solvencia política y ética y consistencia institucional, el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, decidió iniciar una mesa de negociación con el adversario, con las FARC. Y como resultado de más de cuatro años de negociaciones, obtuvimos un acuerdo de fin del conflicto. Es verdad que los acuerdos del fin del conflicto son imperfectos, pero francamente recurro a una expresión que es popular y que está instalada a lo largo de la historia de los conflictos. Es preferible una paz imperfecta a una guerra perfecta e indefinida. Y es preferible apoyarnos en un acuerdo imperfecto que sostener una confrontación y un conflicto armado que siguiera sumando víctimas fatales entre hermanos colombianos. Ahora bien, hace ya un poco más de 16 meses, hemos entrado ya no en la fase de buscar la paz, de hacer la paz, sino de construir la paz. Y la verdad, construir la paz es una tarea que no está exenta de obstáculos y dificultades. Y también hay que partir del reconocimiento de que después de medio siglo de conflicto, producir milagros a un año de posconflicto es realmente impensable. Y por esa razón, podemos decirle al mundo que, a pesar de que estimamos que la paz es irreversible entre los colombianos, todavía falta mucho por hacer. Sin embargo, quiero compartir con todos ustedes hoy lo que estimamos son logros trascendentes de este proceso. El primer logro trascendente es que se produjo la dejación de las armas de quienes antes estuvieron armados desafiando al Estado y a la sociedad colombiana. Y esa dejación de las armas se cumplió en el marco de un ordenamiento y unos protocolos supervisados por Naciones Unidas, que fueron garantía de que esas armas y esos fusiles quedaban silenciados quedaban silenciados en el marco de ese conflicto. Pero además, a menos de 16 meses, también se produjo lo que busca una salida negociada a un conflicto, y es transformar el talante, la personalidad de quienes antes estaban encarnando un proyecto de alzados en armas, para que adhiriendo a la política en el marco del Estado de Derecho se constituyeran en un partido o movimiento político. Hoy podemos decir que antes de los 16 meses, las FARC, esa organización guerrillera que estaba alzada en armas, previa a la dejación de esas armas, se convirtió en partido político y participó de una primera jornada electoral parlamentaria. Y es verdad, también, que esa primera participación llevó el realismo de lo que significa participar en política, donde no basta simplemente tener unas ideas, sino que hay que ser coherente con las ideas y, en todo caso, dar demostración inequívoca a través del discurso político que hay una conexión con los intereses de la sociedad. Pero más allá de eso, hay otros logros que estimamos son bases suficientes para que ustedes, los jóvenes, las nuevas generaciones, se ocupen de seguir construyendo paz. Después de 16 meses, hay ya lo que podríamos llamar una plataforma o un pilar jurídico-institucional que da garantías para que la seguridad jurídica y política de esa construcción no sea el capricho y no sea simplemente una decisión arbitraria de un gobernante de turno. Se han introducido por lo menos tres reformas a nuestra Constitución para asegurar la participación política de quienes antes estaban levantados en armas. Se ha transformado y dado vida también a todo el sistema de justicia transicional para que a través de un modelo de verdad, de justicia, de reparación y no repetición, podamos cerrar las heridas de este conflicto y se han puesto en marcha, a través de por lo menos un centenar de normas emitidas hoy, el plan marco de implementación de los acuerdos. ¿Qué debo decirlo de manera franca, categórica, pero también con humildad? El acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC no es un acuerdo encaminado a favorecer a las FARC. Es un acuerdo que busca cerrar las brechas y las distancias entre el país urbano y el país rural, que busca cerrar las brechas de inequidad que han significado que la confianza en las instituciones de ciudadanos que estuvieron condenados y confinados en los territorios por razón del conflicto, hoy puedan elevar su voz para participar y ser incluidos y no excluidos de un circuito de institucionalidad y de atención desde el Estado. Este acuerdo es un acuerdo que crea un marco de oportunidades para transformar nuestra propia realidad y aquí es donde yo hago una invitación a ustedes, hombres y mujeres estudiantes colombianos en Harvard y en MIT, para que esas oportunidades realmente sean potencializadas con su innovación, con su creatividad, con su persistencia, con su inteligencia, con su conocimiento y con su amor por Colombia. Lo que nosotros esperamos ahora que damos un paso al costado, como es mi caso personal después de 40 años de servir al país, si Colombia no regrese a la violencia, que Colombia no se permita nunca más producir víctimas que fueron llevadas a la muerte como resultado de una falta de entendimiento entre los colombianos y como resultado de una incapacidad de transformar nuestras propias realidades de pobreza y de falta de oportunidades. Yo sé bien que el futuro de Colombia estará iluminado por lo que significa esta masa crítica de colombianos que se prepara para liderar procesos de transformación en una sociedad cada vez más global. Mis gracias por permitirnos hoy estar con ustedes y mis gracias porque hoy también podemos decir que un líder es aquel que conoce y reconoce su pasado, que se ocupa de transformar el presente y que particularmente, como lo están haciendo ustedes, crea confianza en el futuro. Muchas gracias.